hola buenas tardes amigos ycriptores de nuestro canal de puerto plata en el día de hoy les quiero enseñar o mostrar cómo instalar tubo emate es una aplicación que se utiliza mucho para descargar vídeos música de youtube o de otro de otra página donde se utiliza mucho vídeo pero antes quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de youtube de puerto plata que está acá me puede buscar en cualquier parte como de puerto plata y ahí podrás recibir nuestros vídeos nuevos vídeos que estamos creando y recibir notificaciones de nuevos vídeos que ya hemos subido a nuestro canal nos sentimos muy alegre si eres nuevo por acá bienvenido y a los ya que son suscriptores de nuestro canal pues gracias por seguir con nosotros también nos puede seguir nuestras redes sociales en instagram twitter en facebook nuestro front page también en facebook es de puerto plata nos puede encontrar empecemos para instalar tubo emate que tenemos que hacer bueno un dispositivo android desde una cable teléfono móvil u otro artículo debemos entrar a google chrome o algún navegador que tenga en su dispositivo perdón que estaba no su dispositivo nos vamos a tubo emate tubo emate acá y automáticamente vamos a descargar la versión está disponible que la 2.4 le damos a descargar debe tener espacio para descargar esta aplicación no es muy pesada pero bueno tener un buen espacio para estar instalado empezando el proceso la descarga ya anteriormente que hemos descargado descargado que lo hemos descargado así que no me descarga y aquí vemos que tenemos que tenemos y la aplicación descarga es que la descarga y aquí vemos que tenemos ya la aplicación descargada la le damos bueno está notificación de puede salir si aún no está configurado en su seguridad la instalación del dispositivo de origen desconocidos que no bloquean el android esto es como seguridad entonces le damos origen desconocido aceptamos que vamos a instalar esta aplicación le damos aceptar aquí le damos siguiente le voy a instalar y esperamos un poco pero ya podremos ver la instalación a continuación como podrán ver ya está instalado el tubo de mate le damos a abrir y luego en esta advertencia es que debemos aceptar los términos de uso del tubo de mate le damos acepto aceptar y ya está instalada la aplicación en un momentito entonces empezamos a descargar o a ver cómo descargar algún vídeo de youtube que la página ya está instalada la aplicación en un momento de obtener el tubo de mate le damos a